El caimán negro, la alimentación es similar a la del caimán aguja. Ahí lo estamos alimentando hoy con un conejo. Son animales gregarios, aquí andan en manada. La amenaza de ellos es media, no es tan alta como la del caimán aguja. Igual lo alimentamos una vez por semana, cuando el día está muy caluroso, ya que como son animales de sangre fría, necesitan de la luz solar para moverse con constancia. Cuando este animal acaba, que lo vamos a alimentar, el coge siempre la presa y la hunde, la ahoga, si está viva. Lo contrario el día de ayer, el día de ayer lo que hay es cogerla por la cabeza y matarlo. Este siempre se hunde con ella hasta ahogarla para después comérselo.